Bueno y mis pasteles y mis ayacas La filia quedo con duelo y yo gozando a mi moreno Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo te felicitaré Primera noche de enero yo te felicitaré Él me dijo vámonos dijeros yo te quiero con placer Él me dijo vámonos dijeros yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa me gritó no me esperes Cuando esté la noche lluviosa me gritó no me esperes Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenés Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenés Vamos, vamos mi negrito vámonos a la sabana Rrrr Lindo Ajá Vamos a gozar Rico Aja Baja Ajá Baja ¡Es mamí casteles! 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 CC por Antarctica Films Argentina